Muy buenas tardes a todos, hoy es día miércoles 16 de enero y como muchos de ustedes ya saben hace dos días subí un video a este canal y youtube me lo eliminó el video trataba de una anécdota que estaba contando sobre un asalto que sufrí en la ciudad de México y pues más que nada era eso, contar la historia y recrearla pues me sacó la pistola, yo en el video usé una pistola de balines para hacer la historia me sacó la pistola, cállate hijo de tu puta y pues era eso, y aparte el video tenía su reflexión te voy a dar un consejo, si un día te pasa eso tienes que identificar, vayan a ver el video, bueno los que lo alcanzaban a ver que chingón, los que no, pues me imagino que alguien ya lo subió a su canal búsquenlo como, Gus Gris, historia, me asaltaron me imagino que alguien ya lo subió, pero bueno, el video pues cuando yo lo subí iba bien chingón y a buenas visitas, a la gente le estaba gustando habían pasado 12 horas de que el video se había publicado cuando me llega un correo que dice hemos eliminado tu video porque no cumple con las normas de la comunidad y yo había pensado desde un principio dije, tal vez me lo eliminaron porque la gente es muy sensible y no, pues ahí no decía por qué, no decía por las normas de la comunidad y después de ver algunos comentarios de la gente que me mandaba mensaje te lo borraron, yo sabía que te lo iban a borrar porque hiciste una publicidad a esa aplicación que sirve para bajar canciones antes de haber empezado el video, yo había hecho una empecé la publicidad, amigos antes de empezar con el video les voy a recomendar esta aplicación está bien chingona, yo me encanta mucho yo se las estoy recomendando porque a mí me gusta no porque me estén pagando y yo, ah, agarré el pedo ya y no, bueno en el mundo de los youtubers ya se había escuchado eso ¿saben qué? mira, ya no le hagan publicidad a esa aplicación porque a mí me dijeron que andan eliminando videos porque obviamente pues a YouTube no le va a gustar eso ¿me entiendes? o sea, si ellos tienen una plataforma donde ellos ya te venden YouTube Red para que pueda descargar música, descargar videos y todo eso entonces ¿cómo vas a anunciar otra aplicación que sirve para eso? y yo no sabía pues es que de hecho yo había visto videos de otros youtubers que habían anunciado esa aplicación y cuando me contactaban a mí para que yo trabajara con ellos pues yo pensé que no pasaba nada pues no, de hecho yo dije el video va bien chingón y voy a exprimir esas visitas y valió mal el negocio ya vamos a tener que poner más trucha a la otra y pues no amigos hay que disfrutar y pues ahorita voy a salir para no dejarlos en video dije bueno pues voy a hacer este video para que mínimo ahí se entretenga la raza y voy a tengo que ir con mi primo a dejarle una guitarra y luego voy a estar haciendo unas cosillas aquí ahorita voy a pasar con la señora a ver si ahí me tiene listo mi traje de árabe y les quiero enseñar como va quedando que hubo pinche viejo guango uy carita ya te rayaste todo chamarco como andas ya hace mucho tiempo que no te miraba mira, mira nomás está como en Maluma con Maluma te gusta la canción te faltan más brazos no te gusta la música de Maluma a ti no no a ti no tampoco que donde andas o que nada pues iba pasando por aquí vine con el Gustavo la persona guitarra y se la vine a regresar te trataste hasta arriba o que si a todo y acá de la panza nada no la panza no ay perro ay mi perro quítate pa allá ay que por es el de abajo vete pa allá 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 es perrita es perrita y se murió la mamá y lo dejó de la herencia ¿en serio? la mamá era los dos primer parto este y el segundo parto y la mamá era así pero estaba chueca y qué pasa con el grupo ya no tocas en el grupo si en el grupo cautivo el jueves nos hallamos y el domingo tocamos cinco horas acá o sea si llamo todavía cautivo sale pues qué gusto verte al rato te traje la guitarra aquí en afuera ah ok sale ¿estabas enfermo? ¿de qué? gripa ¿te dio gripa? ¿qué puede hacer lo que está pasando? al parecer suena bien chile wey chula esta madre wey que tuviera los 24 otro pedo la verdad no sé igual wey como tres semanas no pues no como un mes wey yo estaba bien aguitado yo estaba bien aguitado dije hijo de puta madre dije por andarle antes de navidad esa madre ándale exactamente yo desde que me vuelvo el corre dije a huevo ahorita ya voy llegando a la nueva barbería y ya fui con la señora por mis turbantes recuerdan que les había dicho que estos los quería para una broma pues ya me los terminé de hacer la verdad yo pensé que estaban más difíciles de hacer ya como lo veo pues hubiera ido con cualquier costurera pero pues ni modo yo creía que tenía más hambre que tenía más ciencia a ver me voy a poner este este creo que va así ay ay que bonito está bueno según yo este va como doblado ¿no? sepa la chingada así me lo voy a dejar y pues esta señora que me hizo esto no se callaba no se callaba esta señora o sea lo digo con todo respeto pero no si señora yo nomás vengo rápido por mis cosas no no si espérate en lo que me estaba echando esto a la bolsa la señora nomás tiene que hacer esto ¿no? claro que si mijo aquí están tus cosas tanto ahí le va vámonos no la señora no mijo es que fíjate que que yo los árabes y que esto y que ellos tenían que dar una ofrenda que cuando los dioses salían ellos tenían que dar algo a cambio de no sé qué entonces en aquel entonces y yo no no si no está muy mal señor no si si empezó con una cosa y luego con otra y con otra y terminó diciendo de que pues cuando se acordaban que tenían madre ahora ya nadie me visita tengo un hijo que vive ya en Texas y ya hace como 10 años que no lo veo ya ya nada me quedé sola yo le digo a mi viejo mira viejo que ha de haber hecho mal la neta si me dio un poquito de lástima la señora pero pero pues ni modo o sea bueno si en qué mala onda no todo eso que me cuenta de que pues nadie se acuerda de mí la única que viene a visitarme es mi es mi sobrina y fíjate ella yo de niña la maltrataba mucho me porté muy grosera con su mamá a veces me pongo a pensar nosotros vamos a llegar a viejos ¿no? todos no vamos a ser viejitos y terminar así me imagino que estuviera culero ¿no? o estar así diciendo eso no pues ahora parece que no tienen madre o sea que no tienen padre yo eduqué a mis hijos igual ah decía eso también yo a mis hijos mira les di estudio les di comida techo y así me pagan y yo no pues es que pues la verdad a veces los hijos no valoran usted que está aquí sola qué mal la verdad que sí y yo díganme las cosas yo así no yo como les digo a ellos yo yo me voy a morir y pues nunca me van a volver a ver ya me agüita a veces ver gente así pero pues ni modo ay no Dios mío Dios guarde la hora así decía Dios guarde la hora y pues yo le dije yo la traigo en la mochila ahí la traigo así y bueno amigos pues como la ven así va quedando el negocio la nueva barbería esta pues ya tiene un poquito de más presupuesto ya ven que en otro video les había dicho cuánto me había gastado en la otra barbería y pues la verdad esta pues ya tiene un poquito de más pues trabajo pues ya ven en una semana va a estar lista la barbería así que ahí les voy a pasar la dirección para que vengan y pues vamos a prender las luces a ver cómo se ve que dice el público que las prenda no no las prenda que no las prenda que las prenda faltan otras dos sillas esas me las van a traer pasado mañana de hecho ayer llegaron esas dos cajas que son los archiveros ahorita de hecho tengo que abrir uno para verificar que esté bien este bueno de este lo abrí yo la semana pasada porque me llegaron de dos en dos igual también me mandaron dos primero faltan las otras dos falta por ejemplo aquí vamos a poner este anuncio luminoso vamos a poner producto suavecito producto de así no producto mío de hecho tengo un producto que es de mi marca luego se los voy a enseñar en otro video aquí falta otro sillón igual a este dos la televisión acá ahorita bien grandote este es el caramelo que va a ir afuera abajo hay otro son dos iguales es más les voy a enseñar el boceto pues este lo hice pues para dárselas al que se aventó todo este jale esto no lo hice yo que no vayan a decir ay que chilote no 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 ese no lo hice yo ahí si tuve que contratar una persona para que me alejara más bonito así no yo siempre que voy a hacer algo empiezo dibujando que es el archivero ahí están las medidas mira el tubo tiene que correr así para arriba y pues ahí más o menos es así y pues así es como lo están haciendo así es la toma así no pero pues se entiende la intención la intención intención pendejas que es eso es un dibujo dibujo si miren este era el concepto que tenía desde un principio cuatro sillas aquí aquí iba a poner una pared iba a poner una televisión ahí el logo de barbilla doblej iba a estar acá los sillones pero mejor los cambié para acá porque pues estos sillones están muy grandes están más cómodos hasta eso ay que bonito ahí si vienes un día aquí cargas tu teléfono mira pasó mi hijo y te traes una morrita aquí la de la silla sientes aquí chiquita ay está bien está duro siento que está duro y pues iba a haber una silla acá pero pues mejor ver acá bueno van a ver otros cambios este era el boceto que tenía desde el principio de hecho no sé si se fijan pero estas lámparas son estas yo quería ponerle una en cada estación pero estas no iluminan tanto y la verdad creas o no lo creas cuando te hacen un buen corte de cabello tiene mucho que ver la iluminación o sea la persona que va a trabajar tu cabello no acá abajito la naricita pues tiene que estar bien iluminado machín para que se vea chingón así que si tú vas a una barbería y no está bien iluminada pues tal vez no te quede tan chilo pero yo prefiero que esté bien bien bonito que digas ay está bien bonito y pues tuve que meter esas lámparas grandes número uno para que iluminara chingón y número dos para que le hiciera juego al concepto que viene siendo como tipo barbería clásica o rústico no sé qué chingados pero pues yo le quise meter los conectores por fuera y un archivero de hecho ahora sí que esa ya es idea 100% mía ¿por qué? porque yo he visto que en otras barberías utilizan como una caja de herramientas que tienen acá como tres cajones y si se ve muy bonito y todo acá un concepto como tipo industrial pero a nadie se le había ocurrido meter un archivero y se ve bonito ay ¿qué hay aquí? y aparte conserva más cosas y no cuestan tan caros ahorita voy a abrir estas dos cajas para ver que estén completos y pues ahorita ya me voy a mi casa a a a a a a a a a las llaves estas son las y así como dice el título de este video en este negocio gasté más y pues si tuve que invertir pues más que nada la mano de obra a veces es lo más caro y pues no sé yo siento que se ve un poquito mejor que la otra y pues espero que les guste cuando quieran venir ya saben aquí estamos y aquí de esta toma tengo que agarrar la miniatura de este video gasté mucho en este negocio o si te quieres ver más acá ya se la saben madre no te vas como pendeja no te comportas como pendeja no se viene ahí pues ya llegué a mi casa selenoy selenoy no viene chéquense les voy a enseñar que canción le gusta a mi perro para saber si no viene o no el cabrón baila 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 pues baila se pone como loco no que no venías vente para acá baguette el baguette amigos pues espero que les haya gustado este video y chéquense lo que hice ayer ahí en la madería consíguense una de estas bueno ahí disculpen no me quedo muy bien cortadita de aquí pero consíguense una de estas para los asaltantes dale like suscríbete y ya sabes que yo soy el grifo 13 le sacan hombre compa que le voy a andar sacando la carla